Román Chavarría, representante del sector exportador y de la empresa Talmana, señaló que prohibir la pesca de arrastre de camarón en el país es destruir empresas y trabajos de muchas familias que viven de la actividad. Chavarría compareció ante los diputados que integran la Comisión de Agropecuarios, junto con Ernesto Rodríguez, vicepresidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores, para referirse a la reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura. Esta modificación viene a destruir mucho del trabajo que se está haciendo en Puntarenas. Es una modificación que destruye trabajos, empresas, sueños de muchos de los pescadores y de muchos de los que creemos en que el mar es un lugar de trabajo donde se puede hacer un proceso sostenible igual al que se hace en la tierra. Chavarría manifestó que la iniciativa vendría a destruir los sueños de muchos de los pescadores. Además indicó que con el camarón se pueden hacer procesos sostenibles, ya que tienen un ciclo de vida que va de los 12 a 18 meses, dependiendo de la especie que sea. Incluso algunos pueden reproducirse en un lapso de siete meses. Gracias por ver el video.